El medio rural reivindica también que se dote de la plantilla necesaria a los centros de salud comarcales para atender una población dispersa y exige el cumplimiento de la Ley General de Sanidad dotando a todas las áreas de salud de un equipo multidisciplinar, así como la constitución de nuevo y que se convoquen con regularidad los consejos de salud comarcales. También es preciso garantizar una cobertura informática adecuada a la medicina rural. Seguimos reivindicando la defensa de la sanidad pública y, por supuesto, empezando por los más débiles. Los más débiles es la asistencia en todo nuestro medio rural, en todos nuestros pueblos del Bierzo, en todos nuestros municipios, donde se está aprovechando una situación y una pandemia para meter unos recortes por parte de quien tiene todas las competencias, que es la Junta de Castilla y León. Y esto es algo totalmente intolerable. Seguimos pensando en que es totalmente necesaria la prestación de la sanidad en nuestros consultorios rurales. Y no podemos, por otro lado, desatenderlos y, encima, saturar el centro de salud, en este caso, como es el ejemplo de San Antonio, o puede ser el Pico Tuerto en Ponferrada, o el de Benvibre, o el de Cacabelos, con toda la asistencia que ya tienen de por sí en la ciudad, además, añadida a la de todo nuestro medio rural. Volvemos otra vez a reivindicar que con la sanidad no puede haber recortes y que, por supuesto, en la sanidad lo que tiene que haber es inversión. Todo dinero invertido en sanidad es todo dinero bien invertido. Y no puede permitirse, ni por un solo instante más, que esta situación de la pandemia sirva como excusa para cargarse toda la red asistencial que hasta ahora teníamos en el medio rural, que siempre hemos querido que se potencie y que, encima, ahora nos la quieren quitar literalmente. De esa manera, nos abocamos a una desaparición y una despoblación sin ningún tipo de remedio de nuestros pueblos. Y luego quieren defender esa España vaciada cuando lo primero que se tiene que hacer es dar una prestación en todos esos pueblos donde, encima, y para colmo, sabemos que hay una población que está muy envejecida. ¡Gracias!